Es preciso mirarnos de frente Y cambiar de una vez el presente Es urgente aclarar este embrollo Y salir de una vez este hoyo Es urgente restarle importancia Al orgullo, al rencor y la rabia Y sentir el cosquilleo Del amor cuando es deseo Y el poder de tu mirada Que se cele por mi alcuada Y sentir el cosquilleo Oh, suave y dulce de tus besos Y si aún quieres deja de llorar Que a pesar de todo Eres mi debilidad Tantos días ya es suficiente No te puedo arrancar de mi mente Y aunque el tiempo nos ha golpeado No podemos vivir separados Es preciso decirnos las cosas Y volver a sentir que me rozas Revivir los momentos felices Y entender que el amor no se agota Y sentir el cosquilleo Del amor cuando es deseo Y el poder de tu mirada Que se cele por mi almohada Y sentir el cosquilleo Suave y dulce de tus besos Y si aún me quieres deja de llorar Que a pesar de todo Eres mi debilidad Que a pesar de todo Eres mi debilidad